¡Venimos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Venimos de la energía de la nota de buitres, que es cierto, es un sentimiento, buitres es un sentimiento. Ahí tengo la hinchada. Antes que nada y rápidamente, porque tenemos poco tiempo, les voy a decir algo. A todos, a los miles, porque sí, gracias a Dios han sido miles, que han escrito y han visualizado la historia de Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros realmente. Hay dos o tres cosas importantes para comentarles. Sabemos que Diego no es el único niño que hace los esfuerzos que hace. Obviamente que hay muchos más, pero este es un ejemplo que queríamos simplemente mostrárselos. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, de parte de todas las producciones de nosotros y del canal. De toda la gente que trabajó para la campaña Te lo Cambio por una Sonrisa. Que como les dije, no solamente los que estamos delante de cámaras, sino hay un montón de gente más que trabajó detrás de cámara, arreglando los juguetes, embolsando, en fin. De parte de todos ellos, mil, pero mil gracias a todos por haber apoyado, en este caso, la historia de Diego y toda la campaña te lo cambia por una pronuncia y otra. Vendrán más historias, ¿les prometo? Vendrán más historias. Sí, y estamos en los Prejuegos. ¡Bravo! Ahí está. Y Emilia me trae el... Emilia me trae acá, me trae esto acá como si yo no me acordaba. 29, 29, 24... ¡6, 6, 6, 6, 6! ¡Perfecto! Barraca Europa. Ahí está. Y te dicen, mirá, mirá, mirá. Esto es tremendo. En la televisión es así, te ponen cosas así para que vos leas. Y no, 29, 24, 6, 6, 6, 6, 6, es el teléfono de Barraca Europa para que... Marta, que está por ahí. ¿Marta? Hola. Sí, hola. Marta, querida. El aplauso para Marta. Marta nos habla... Chico, me estaba mirando, me estaba mirando. ¿Viene la remerita esta de...? Ay, Dios mío. ¿Qué le parece? Qué maravilla. Sí, sí, ya voy yo. Y Diego Damonte me dice... Dale, dale, apúrate, 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 apúrate. ¡A jugar, Marta! ¿De dónde sos, Marta? ¿De qué barrio? De Hipódromo. Del barrio Jardines del Hipódromo. Perfecto. Tú ya sabes cómo es esto, ¿no? Alguien te va a representar. ¿A quién vas a elegir de los cuatro fantásticos que tengo acá? A la fallada, a Cata. ¡A la fallada! ¡Aplausos para Cata! ¡Aplausos para Cata! ¡Mira, qué maravilla! ¡Hola, Martita! ¡Hola! ¿Cómo andás, Martita? No, 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 no. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Martita, Martita, la querés hacer trabajar, ¿no? ¿En qué sentido? La querés hacer trabajar. Escúchame, ¿fuiste a ver fallada, Martita? Martita. ¿Eh? ¿Fuiste a ver falladas? No, no, no. Bueno, el 14... Tenés que ir, Martita. Entrás para el 14 de noviembre recién haber fallado. ¿Se acuerdan? 14 de noviembre es una locura. Una locura lo que está haciendo esta gente. Bueno, Cata te representa a vos y va a jugar. Vamos a jugar. ¿Te parece? Bueno. Y te vas a llevar. Y si ganás, que no creo que ganes porque... No, me muero. Si no ganás, me... Lo venís a buscar el lunes, ¿está? Sí, sí, sí. ¿Podés, Marta? No, vos sabés que mañana me operan de la vista. Así que mañana no voy a poder ir. No importa. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero rápidamente va a venir. Mi madre se operó. Es un toque ahora que se operan de la vista. Es un toque. No, perfecto. Estoy segura que vas a poder venir. Si no, te esperamos. Lo mejor para... Eso sí ganás, claro. Lo mejor para vos, Martita. Ahí vamos. Cata, gale. Vamos arriba, Cata. Vamos arriba. Marta. Vamos arriba. Tire, para arriba. No me hagas cosas. No me hagas trampa. Tire, tire. No me hagas trampa, ¿eh? No me hagas trampa que ando 2 a 1. Opa. 2 a 1. Bien, bien. Parejo esto, ¿eh? Ahora sí. 2 a 1. Bueno. Bueno. Pasé a ganar. 6 a 3. Vamos arriba. No, no, no. No me hagas trampa. 6 a 4. 6 a 4. Último tiro. 6 a 4. Ahora sí. Tire usted. 6 a 4. 6 a 4. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Marta. Dale, Cata. Dale, Cata. Ya es imposible. 9, Cata. Tira igual, Cata. Marta, Cata. Otra por. 2 tiros más te doy. Está, hoy estoy bueno. 2 tiros más. A ver. 6 a 4. 6 a 4. 12 a 4. 12 a 5. 1 más. 1 más. 1 más. 12 a 5. 12 a 5. 12 a 5. 12 a 7. Último tiro. 12 a 7. Ahora sí. Tire el último. A ver si me empata. Marta. 12 a 7. Tire, 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 tire. Salimos de compra. Te lo compro, Marta. 12 a 7. Arranque. A ver si empata. 12 a 11. ¿Qué haces? ¿Qué haces? 6. 6 y 5. Marta. ¿Qué haces? ¡Mira lo que te ganaste, Marta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hágale, pues. Hágale, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué bueno. Quemen las cintas y no queda... ¿Pero usted no se dio cuenta que hizo trampa usted? No. 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 Marta. ¿Cómo que no, Marta? Marta, ¿vos viste que yo hice trampa? No, yo no vi que hice trampa. Aplausos para Marta, que gracias a la mano de Cata, que nadie se dio cuenta, además. La mano de un rato. Ahora vamos a ganar un producto de Barraca Europa, 29, 24, 76, 76. Martita, el próximo lunes, si podés, te esperamos acá. Si no, la producción se comunica contiga y te va a hacer llegar, entonces, este producto de Barraca Europa. ¿Está? Estamos, gracias. Chao, Marta, suerte con la operación de la vista, que es una maravilla, vas a quedar bárbara. Pero, Catita, no estamos yendo a la pausa, ¿les parece? No, se apela. Qué fallada que es usted. Qué malada, qué malada. Fallada hasta para tirar los dados, ¿vieron? Exactamente. A ustedes el agradecimiento de siempre por estar compartiendo con nosotros, cada lunes y cada viernes, estos pelajuegos que nos tienen. Como siempre les digo, chocho, la pausa. Y hay mucho más día a día junto a vos. Sé que soy un pelado voto, pelado, sé que soy un pelado voto.